¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de probando juegos de la Play Store. Oye, vamos a probar el juego de Blogger Go Viral. Vamos a ver qué tal nos va. Yo hace mucho, cuando recién salió, lo jugué en su tiempo, pero pues no me llamaba tanto la atención hasta que lo miré por ahí. Y vamos a ver qué tal nos va. Bienvenido al Blogger Go Viral, preparado para convertirte en una sensación de internet, que sí que vengo decidida a convertirme en youtuber. Yo soy el hada del internet, seré tu guía, muchas gracias. En primer lugar, ¿cómo eres? Pues en primer lugar, yo soy mujer y tengo el cabello chino. Ahí está, ondulado. No lo tengo ni chino ni lacio. ¿Puedo ver más cabellos? ¡No! ¡No, no, 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 no! Primero hay que cambiar el avatar. Yo quiero hacer así. Ok, 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 ok. ¿Qué ropa nos podemos poner? No, demasiado, demasiado exhibicionista. ¡Y este me gusta! ¡Perfecto! Pues ya saben que, pues, lauliet. Lauliet. Máximo 17 letras, pero que así está bien tu canal, lauliet. ¡Qué buen hombre! Ya puedo imaginármelo entre el top. Ojalá. Continuar. Ojalá. Y salga ahí bien el top. Este es tu cuarto, digo, tu estudio profesional de Blogger. Vamos a empezar haciendo tu primer video. Ah, no, se está preguntando. ¿Qué estará haciendo viral en estos días? Perdonen, chicos, es que estoy algo nerviosa. Eh, vamos a hacer uno de videojuegos. Ok, mientras produces un video, toca en la pantalla para ir más rápido. Ah, es así, miren. Oh, ok, tengo que estar dándole click para ir más rápido. Me queda un minuto restante. Creo que también viendo videos puedo conseguir más cosas o más dinero. Tengo cero suscriptores. Así que vamos a ver qué tal nos va, que ya nada más quedan segundos. Y está finalizado. Vamos a darle a publicar. No me dejó editarlo, pero bueno. Popularidad ahora. ¡Vaya tu asombro! Video de juego fue todo un éxito. Vamos a darle ok. Me dio 120 moneditas. Ah, y ahora tengo que chequear los comentarios. Este es tu canal. Aquí puedes ver videos y administrar tus comentarios. Lembra. Lembra de prestarle atención al público para descubrir cuáles son los últimos virales. Ok, tengo que prestarle atención. Haz los comentarios para saber qué es lo que va a estar más viral. Y toca el botón de me gusta para probar este comentario bueno, ok. Recién descubrí este canal. Creo que me voy a suscribir, ok. Perfecto. Ah, toca el botón van para rechazar este comentario malicioso e innecesario, ok. Ok, entonces vamos a estarle dando like a los comentarios buenos y vamos a estar bañando los comentarios malos. Muy bien, usted puede continuar recibiendo nuevos comentarios por lo que mantenga un ojo. Ok, qué bien. Ahora vamos a comprar cosas para que mejoren tus videos. Pues ok. Un portátil mejor. No me puedo comprar más cosas. Lo bueno es que pronto se va a terminar el tutorial. Aprendiste todo sobre hacer videos, ok. Perfecto. Que me quiero mejorar mi computadora. Yo quiero... Ay, me quedé sin dinero. Yo quiero mejorar mi computadora para que me vaya bien. Si en el último me fue bien en videojuegos, me gustaría hacer otro de videojuegos y que también le vaya bien. Así que le vamos a estar dando muchos likes. Creo que ahora nos vamos a estar tardando un montón. Miren que me dio cuatro minutos ahora. Ok, vamos a seguir dándole like. Bueno, chicos, por fin terminé. Tardé un ratito y más porque tuve que salir un mandado. Y vamos a darle a publicar y... Oh, parece que este tema no está de tendencia ahora. ¡Qué mala suerte! Pero miren que pronto vamos a tener un cubito en la cabeza. Este canal es genial, ok. ¿Qué es eso? Esto va mal, esto va mal. Los cachorros son tan tiernos. Ok, entonces para la otra hay que hacer un video de cachorros. Yo quiero conocer hermosas playas para visitar. Los perros son geniales. Dos de playa, dos de perro. ¡Qué gracioso! Este va para afuera, este va para afuera. Quiero tener un canal como el tuyo. ¡Uh, muchas gracias! Ok. Tiene más vista los de cachorro. Esta película es muy mala. Ni siquiera es una película. Ni siquiera es una película, pero bueno. Vamos a tachar todos los malos comentarios y este es bueno. Perfecto. Ya checamos los comentarios y vamos a tener que grabar otro. Creo que estos son para ver noticias y todo eso. Vamos a ver qué más podemos comprarnos. Tenemos 269 suscriptores. Ok, vamos a hacer esto hasta que me quede sin dinero. ¿Puedo comprar más cosas? No, no puedo comprar más cosas. Así que chicos, como vimos que el video más visto... Bueno, en los comentarios decía que sobre perros... Eh, su video estará listo en 29 minutos. ¿Qué? ¿Desea recibir una alerta cuando esté listo? Pues bueno. Y si le doy click, sube más rápido. ¡Oh! ¡Miren que son 29 minutos! ¡No! Este es mi tercer video. Y mientras puedo comprar más cosas, ¿no? ¿Puedo chequear las cosas aquí? Ok, mientras vamos a estar viendo los comentarios, probé la receta, ¿sabe? Ok. Ni siquiera era uno de recetas. Los verdes, va bien. Todos quieren cosas sobre perros y visitar lugares. Ok, entonces nuestro siguiente video va a ser sobre los perros. Que es el que estamos haciendo ahora mismo. Pues falta un montón y me salen cositas volando y... ¡Oh! Esto acelera. Da como doble click. ¡Miren! Hay un montón de cosas que podemos utilizar. Lo único malo es que, como les digo, chicos, salen un montón de anuncios publicitarios. Y van a ver un montón de cortes extraños. Pero quiero desbloquear todo. Por lo menos quiero terminar este. ¿Qué? ¿Qué pasa si... Ah, tengo cinco gemitas. ¿Saben qué, chicos? Voy a hacer un poquito de trampa y voy a mirar un anuncio publicitario para que se termine rápido. Pues bueno, chicos, estoy un poquito decepcionada porque no me dejó ver lo del video. Pero mientras esperaba y daba click, miré que aquí me puedo comprar más cosas. Así que vamos a comprarnos un cartel. Y me gané cinco gemitas. No me las dieron. No me dieron mis gemitas. No me las dieron. Se quedaron con mis gemas. Que eran cinco gemas. Ya tuviera diez. Y miren, chicos, va ahí. Una tacita de café. Y eso me ayuda a subir mucho más rápido. Y si fuera del teléfono, estuviera aplastándole con todos mis dedos ahí para que fuera más rápido. Eso es para ver un video. Pero ya miré que aquí no me sirve ver videos publicitarios. Porque hace todo mucho más. Lento se traba y todo esto. Y no me gustó, la verdad. Yo ya estaba ahí bien contenta terminando de ver el video cuando, pum, no me da la opción de darle a la tacita. Y dije, no, esto no es justo. Yo miré el anuncio publicitario completo. Y ya lo bueno es que nos faltan ocho minutitos que en un ratito lo terminamos de hacer. Ojalá y el video hubiera sido como de dos minutos cuando recién empezó todo eso. Lo bueno es que podemos ir checando. Uy. No. No. Se me ha trabado. No. No sé qué pasó, chicos. Chicos, hubo un error. No tengo idea de qué pasó. Yo estaba ahí dándole click. Y pues lo bueno es que nada más falta un minutito. Se trabó completamente. Mientras vamos a ver los comentarios. Soy un robot. Ok. Pues eres un robot. Que no alcancé a leer el comentario ese. Los perros son geniales. Ya estamos grabando uno sobre perros. Ahora me están pidiendo... No. Sobre gatos. Ok. Perdí. Ni modo. Le di click a positivo o un comentario malo. Ya nada más. Quedan segundos. Y lo terminamos. Lo terminamos. Lo terminamos. Por fin. Por fin. Después de tanta espera. Y el video tuvo mucha popularidad. Buen momento para hablar sobre perros. Que yo miré que todos estaban hablando sobre perros. Y si sigo subiendo videos sobre perros. O sea. Si consigo una estrellita. Me van a dar... Me van a dar un sombrerito. ¿Esto de qué es? ¡Por mil suscriptores! Me dieron una plaquita por los mil suscriptores. Has alcanzado mil suscriptores. Ganaste de esta increíble placa. Muchas gracias. Aquí está lo de los diez mil. Cincuenta mil. Ah. Lo de los cien mil. Doscientos cincuenta. El millón. Cinco millón. Ok. Son un montón de plaquitas. Y no creo poder conseguir toda. Pero. Pues vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Ya tenemos más dinerito. Toque. Doscientos cincuenta veces. ¡Oh! Mientras estamos grabando los videos. Nos da como tareas. Ok. Vamos a terminar de comprarnos esto. Y. Miré esto de aquí así. Y. Vamos a. Hacer todo esto de aquí. Me quedé sin dinero. Pero bueno. Tengo que estar checando los mensajes. Este es el video sobre perros. Ok. Dice. Que. Leer un libro al mes. Un libro al mes. Ok. Los gatos. Hay un montón de cosas nuevas. Así que. Quieren que. Escriba sobre libros. Y perros. Así que vamos a ver algo más. Vamos a darle sobre ahora libros. Pues estos van a tardar un montón chicos. Así que. Vamos a dejar este video por aquí. Si quieren que continúe haciendo esto de acá. ¿Quiénes probando juegos de la Play Store? Déjenmelo en los comentarios. Que yo los estaré leyendo. Así que chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Miren. Tengo una piñita. No lo había visto. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós. Adiós.